Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Canasintra presentó una conferencia ante mujeres tecatenses con espíritu emprendedor, destacando la importancia de la calidad en los negocios. Así lo dio a conocer Mariana Manzano Gómez, vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Canasintra, Tecate. Principalmente la conferencia que vamos a tener es calidad en todos los sentidos, calidad en los negocios, calidad como persona. ¿Por qué? Porque la calidad es algo tan importante que necesitamos implementar el día a día. Entonces ese es el tema principal, la calidad. Nuestro objetivo es impulsar a las mujeres empresarias de la localidad de Tecate, ayudarles a que vean otros panoramas, invitarlas a que sigan emprendiendo y que se sumen a Canasintra, que no solo es para la industria, sino también para mejorar la economía de nuestro municipio. Presentan a todos los ámbitos de nuestro sector empresarial, social, político. Ahora sí que tratamos de abarcar a todos los sectores de nuestro querido Tecate. La charla fue llevada de la mano de la químico-farmacobiólogo María Eugenia Acevedo Márquez, quien dirige un laboratorio reconocido a nivel estatal y que reconoce que en los últimos años el empoderamiento de la mujer ha permitido llegar a muchas áreas donde antes solamente estaban varones, encontrando así un equilibrio. Hoy el empoderamiento de la mujer es muy importante porque nos ha permitido participar en muchas áreas de la salud. Como mujeres tenemos muchas tareas que hacer, pero la parte empresarial o la parte de desarrollo profesional se ha venido acrecentando últimamente. Hemos tenido como mujeres la oportunidad de abrir empresas, de formar equipos de trabajo, de ser reconocidas, pero a la vez también de continuar con nuestras labores como mamás, como esposas. Entonces yo creo que esa es una parte muy, muy importante poder encontrar el equilibrio. Con imágenes de Andrés Alcido para California Medios, Juno en Lugo.